¿Vos honores? Muchas gracias ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con Jossu30 Jossu30 Y hoy nos va a explicar más o menos Como es la elaboración de un perchero Y pues ¿Algunas palabras que quieras decir? Pues es un proceso laborioso Pero deja mucha satisfacción Y tienes que tener estómago de acero La verdad sí Pues vale ¿Qué es lo primero que hay que hacer para hacer un perchero de cuerno? Pues traer los cuernos con nuestro dealer ¿Ya? Que para el que no lo sabe yo soy el que me distribuye los cuernos a Jossu El es Giancarlo, ve en su canal ¿Ya están en mi canal? Están en mi canal ¿De qué? Toma 12 Él es mi dealer personal Él mete los cuernos Que llegan en este estado Llegan pues escamosos por la edad del animal Que ya está viejo Y pueden llegar a tener rasguños Pues el animal está en constante Por pequeo En pelea Por ejemplo este cuerno Llega muy poco trabajado Tiene mucha escama Pues se dice escama pues Pero no son escamas Se tiene que trabajar con la lisa El grano fuerte Luego grano leve Luego el grano fino Para que quede más un tacto fino Vale Para hacer un perchero ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Con los cuernos Lijarnos Lijarnos Vale ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Corrupción Aquí está mi tortuga Ya encontramos la tortuga Después del pulimiento El lijamiento del grano ¿Qué sigue? Armar la base Para la base utilizamos un tronco Que puede ser de madera dura O de madera fácil de Detallar 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 Como todavía tiene cortesios tronco Vamos a descortezar Para esto es así Entonces así es como se va Quitando La cortesia La talla Para hacer el desnivel Para esto Esta herramienta se llama Kazanga No sé si así la conozcan En todas partes Pero bueno Yo la conocía como guadaña O guadaña En casa El proceso más o menos De cómo queda el tronco Es este Bueno El resultado Ya bien lisito Lijado Bonito Pues bueno Por el momento Se me acabó La pila de soldar Y estamos grabando Con la curra De 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 Pero La La cuestión Es de Que estamos Haciendo Y Bueno Resumen Se pula el cuerno Se quita la escama Luego Se 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 a nivel de la base del cuerno, entonces tiene que entrar a presión, no tiene que haber juego, tiene que estar muy a presión, ya lo que hago es perforar con el taladro, nada más el cuerno es la base, porque si es clavo así como sin perforar, se va a rajar el cuerno y la base pues no es problema, es clavo muy chiquito, son de 1 cm, prosigue lo que es ponerle el ganchito, vale, pues bueno, esa es la explicación básica de cómo hacer un perchero de cuernos, de cómo ir fabricándolos, tratándolos y pues el resultado final de lo que son los cuernos, pues en la descripción dejaré el canal de mi amigo Chosno30 y también tiene un video hablando del proceso, pero creo que va a ser más detallado, ¿no? Mi video es menos detallado que Google, de hecho mi video es más a la ICO, ah ok Pues de todos modos hay también un video de más o menos cómo van fabricando los cuernos y varias imágenes de cuernos que ha hecho el nuevo de su carrera, si se lo pidieron así de un año, de un año, de hecho ya hasta tengo página de Instagram, de hecho en el próximo video que haga para mi canal les voy a dejar el link para que vayan a mi Instagram, si quieren ver los cuernos, o sea, ya tengo página de Facebook que se los voy a dejar en mi próximo video para que lo pongan, y ya la voy a dejar los links para que te vean amigos. Pues bueno, este ha sido el video de hoy, si les gustó no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, que no cuesta nada, ¿verdad? No, es gratis de hecho. Es gratis. Y me siento mejor con mi vida. Se arregla su vida. Y pues nada, no sé nada más que decir. ¿Algo que hacer? Pues coman frutas y verduras y al cuernos. Que vean a la tía Marta. La tía Marta de la cancha. Pues bueno gente, este ha sido el video y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.